El Mundo Oh, qué linda marca, yo me divierto como tú quieras Pero si soy de azúcar, ¿por qué te portas de esa manera, mamita? Si yo soy de azúcar, niña majadera Si yo soy de azúcar, niña majadera Déjame gozar con ese mar, que se va al monte Déjame gozar con ese mar, que se va al monte Ella que me conoce, sabe que bailo bien el tornillo Déjame grabar mi goce, como si fuera ya un manzónillo Ella me conoce, porque soy un millón Ella me conoce, porque soy un millón Déjame gozar con ese mar, que se va al monte Déjame gozar con ese mar, que se va al monte Déjame gozar con ese mar, que se va al monte Déjame gozar con ese mar, que se va al monte Déjame gozar con ese mar Que se va pa'l monte Déjame gozar con ese mar Que se va pa'l monte